Vamos a hacer preparativos para la mecedora. Flexiono piernas, apoyo planta a los pies en el piso, separación de piernas un poco más ancho que la colchoneta, un poquito más ancho que la colchoneta. Manos van a tomar las rodillas, inhalo, llevo el pecho hacia delante, mentón hacia el cielo. Exhalando, me arqueo hacia atrás, mentón al pecho, inhalo, vengo hacia delante, mentón al cielo. Exhalando, llevo el mentón hacia el tornón, una vez más, inhalo, exhalo. Ahora, las manos toman debajo de las rodillas, yendo, voy hacia atrás, estiro piernas, exhalando, vuelvo, inhalo, voy hacia atrás, estiro, exhalando, frente al piso, una vez más, inhalo, exhalo. Ahora, cruzo las piernas, piernas cruzadas, me tomo los deditos gordos de los pies, sin cruzar los brazos, bajo más las rodillas, bajo más los brazos, ahí está. Inhalo, estiro piernas por detrás de la cabeza, exhalando, frente al piso, una vez más, inhalo, estiro bien las piernas, trato de llegar al piso, exhalando, frente al piso, una vez más, inhalo, estiro bien las piernas, exhalando, vuelvo. Muy bien. Y nos acostamos, boca arriba, descansamos un instante. Inhalo, exhalo por ahí, dejo caer la puntita de los pies, palmas vamos hacia arriba, descansamos. Vamos. 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 Vamos.